Hola chicas, buenas noches, aquí doña Gregoria, un día más de luna creciente dándole que te pego, para los mejores rituales. Vamos a ver, esta noche que es luna creciente, que es una luna maravillosa para conceder deseos, vamos a coger una copita de agua, si no tienen una copa, pues vamos a coger un vaso normal y corriente, ¿vale? Vamos a poner un deseo que ustedes desean de todo corazón, aquí en un papelito blanco, escrito con un bolígrafo rojo, ¿vale? Vamos a coger tres cucharadas de azúcar, uno, dos, tres, y después vamos a añadirle, que es mi hierba favorita, bueno, una de mis hierbas favoritas, vamos a ponerle el laurel, yo por un deseo, uno, dos, y tres, y vamos a hacer, después de ponerle el deseo, le dejamos el azúcar, el deseo y las tres hojitas de laurel, ¿lo ven? Bueno, pues ahora seguimos. Luna creciente, te imploro de todo corazón que me des el deseo que te pido esta noche, con bondad, con bondad, con tu poder me lo vas a conceder. O sea, chicas, lo piden así, en la luna, y ahora veremos, dejamos esta copa toda la noche la interperie con la luna creciente, porque la luna creciente tiene el poder de concedernos todos los deseos. Ahora veremos cómo hay que dejarlo, ¿vale? Bueno, chicas, aquí como verán, ya he dejado el deseo, he pedido a la luna creciente de todo corazón que me dé el deseo que yo he pedido. Esto se deja aquí, el vaso, la copa o el bote de cristal, tiene que ser de cristal, de plástico, no. Bajo la luna puede ser una ventana, yo porque tengo patio, ¿no? Y azotea, jardín, y la luna la ven aquí y aquí. Puede, tiene que ser así, que le llegue el influjo, por lo menos a la interperie. Si no puede ser tan grande la copa, pues que sea así, chiquitita, pero tiene que ser todo de vidrio, ¿vale? Un botito, y ya verán. Y se deja hasta que dure la luna creciente y después se tira a la naturaleza, ¿vale? Y en una semana o dos, el deseo está concedido. Vale, chicas, que Dios me las bendiga. Háganlo, es maravilloso. Háganlo, es maravilloso.